Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda configurado en dos bloques irreconciliables dirigidos por la Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente, cada uno de los cuales representa opciones políticas, económicas y sociales diferentes. Las relaciones entre soviéticos y norteamericanos pasarán por momentos de gran tensión, especialmente durante el periodo denominado Guerra Fría. Una de las personalidades más influyentes del mundo en este periodo será John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos en momentos cruciales de su historia. Son los años de la crisis de los misiles y la invasión de Hungría, del desarrollo económico y del consumismo, de Marilyn Monroe y la carrera espacial. Superado el trauma de la guerra reciente, el mundo occidental parece sumido en una feliz autocomplacencia. De este estado de ensoñación le despertarán las protestas contraculturales de los años 60, que buscan, debajo de los adoquines de un sistema injusto, la arena de la playa de un mundo mejor. La división del mundo en dos bloques antagónicos quedará definitivamente rota en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética. Aunque se trata de un hecho puntual, es también la culminación de un proceso de decadencia y disgregación interior iniciado en las décadas precedentes. La llegada al poder de Mijail Gorbachov y su puesta en práctica de un programa político aperturista supone el golpe de gracia para un sistema político y económico que ya se encontraba en estado de descomposición.